Pero muy buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Empezó en marzo y acá seguimos. Usted sabe que estuvimos todo el verano. Estamos muy contentos de haber podido trabajar, sobre todo todo el año pasado, que fue tan duro. A mí personalmente me ayudó muchísimo venir acá a hacer el programa. Al principio me daba un poco de miedo, después lo fui superando. Estamos haciendo las notas por Zoom, usted lo sabe, en un 99%. Y bueno, yo tengo muchas ganas de retomar el programa presencial, las mesas, debates y todas las cosas que hacíamos, pero va a haber que esperar un poquito más, por lo menos hasta que me llegue la vacuna, digo. Esperemos un poco. Vamos a seguir trabajando, por lo menos este mes de marzo, seguro, por este sistema. Y bueno, también tiene lo bueno este sistema. Hemos entrevistado a gente extranjera, que si no, no hubiéramos podido entrevistar, ¿no es cierto?, porque no vino al país. Pero la gente que está acá, a mí me gustaría verla y tenerla acá en la mesa y charlar, ¿no? Hoy empezamos el programa con Andrés Ditella, el cineasta y escritor también, Andrés Ditella, porque acá tengo su libro Cuadernos, y ahí lo tengo Andrés Ditella también. Ahí está. ¿Qué tal, Andrés? Hola, Cristina. Sí, por supuesto, me encantaría estar ahí alrededor de tu mesa, donde se irradia como una energía especial, que, bueno, trataremos de suplantar vía... Vía estas charlas. Nos hemos tenido que acostumbrar a muchas cosas. Vos estrenaste una película el año pasado y no se vio en los cines, por ejemplo. La vimos por la pantalla también. Sí, yo en un primer momento te diría que sentí como si tuviera que hacer un duelo por la película, porque no había tenido esa instancia, no sé, por ahí es un poco místico hablar así, pero de comunión con el público, aunque sean desconocidos. Claro. Hay algo, una temperatura que se palpa, una emoción que circula en la sala de cine, en esa sala oscura, ¿no?, con toda la magia y la concentración y el silencio. Seguro. Eso, pero sin embargo, la película se estrenó por televisión, online, en distintas plataformas. ¿Se dio acá en el canal o me equivoco? Se dio, no, en el canal que se llama Cinear. Ah, en Cinear, sí. Sí, sí, yo la vi por ahí. Sí, por Cinear. Después se dio en otras plataformas. Vamos a decir que se llama Ficción Privada. Sí, es una película que se basó en unas cartas que se escribieron mis padres, Torcuato, Ditella y Kamala Parado. Sí, ya vamos a hablar de todo eso. Pero seguime contando el asunto este de que no se dio en el cine, pero de todas maneras... Bueno, exacto. O sea, que fue algo que al principio era como una sensación de pérdida y sin embargo, a través de las redes y a través del streaming, del online, no tenemos palabras para describir estos fenómenos, fue increíble. Sí, o sea, primero llegó a miles y miles y miles de personas que no hubieran ido nunca al Malva o al Gomont o a los cines donde se estrenan estas películas. Claro, porque digamos que son películas documentales, entonces no se estrenan en los cines comerciales. Se estrenan más, hay un circuito muy fuerte en el Malva, por ejemplo, en el cine Gomont, ¿no? Sí, sí. Sí, pero de todos modos son películas que... O sea, yo cada vez que mis películas pasan por televisión me encuentro con este fenómeno. Son películas que llegan mucho, porque son películas trabajadas a partir de lo emocional, ¿no? Entonces creo que eso llega siempre. Claro. Y me impresionó, creo que al final casi, no sé, fue mejor que sí la hubiera entrenado en el cine. Fue muy impresionante el fenómeno. En términos de llegada de público seguramente sí, claro que sí. Y de evoluciones, creo que llegó en un momento también en julio de la cuarentena profunda, donde todo el mundo estaba muy ávido por ver cosas, por conectar. Estábamos todo el día ahí, ¿no? Viendo cosas por la pantalla, todo el tiempo, ¿sí? Así que no me puedo quejar. Como director de cine que sos, ¿qué pasa? No es lo mismo ver una película en la pantalla de la compu o en la televisión que verla en el cine. Ahora están reabriendo los cines. Yo no sé si está yendo mucha gente. Debe ser como el teatro, va mucha menos. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo que hay algo de un valor, diría, comunitario en el cine. Me parece que esa experiencia de estar con desconocidos, pero semejantes en esa situación, casi de exposición emocional, en que uno está en una sala oscura, en silencio, sin moverse durante dos horas, y si alguien se emociona en la otra fila, te llega esa emoción. Es un fenómeno muy particular que se da en el cine y que sería una tremenda, tremenda pérdida que esa costumbre de ir al cine no se recupere. Más allá de lo que a nosotros, cineastas, nos puede gustar ver una película que está filmada con todo el cuidado y de la fotografía. Y hay algo de la experiencia en sí de estar en una sala oscura que me parece de un valor, insisto, comunitario. Seguro. Pero no tiene por qué desaparecer. Bueno. No se sabe, ¿no? No. Porque están cambiando mucho los hábitos. Sí. Es eso. Yo creo que, igualmente, si hay una historia, si hay emociones, circula por donde tenga que circular. Viste, es como el agua que siempre encuentra un camino. Entonces, yo reconozco, por ahí soy nostálgico, de lo que significó para mí en mi vida ir a la sala de cine, digamos, todas las experiencias. Cómo al salir de la sala de cine uno se encuentra transformado y todas esas emociones tiñen tu percepción de la realidad, ¿no? Sí, bueno. Pero me parece que hay una intimidad también con la computadora, con la televisión, en tu casa, que si llegás a dejar de lado un poco las distracciones, también se produce una conexión muy profunda. Seguramente. Sí, ¿por qué no? Mirá, me hace acordar un poco la discusión cuando empezó el e-book y todo esto, que el libro iba a desaparecer y no desapareció nada. Hay experiencias que son únicas, leer un libro, ir al cine también, pienso. Quedará una cosa más reducida. Vaya a saber, ¿no? Son todas hipótesis. Recién decías, Andrés, hablabas de este cine que hacés vos, que es un cine con una mirada muy particular, muy propia. Lo mismo pasa en cuadernos, el libro que tengo acá, que creo que ahora hablemos un poquito. Primero que trabajás desde la primera persona, o sea, sos vos el que está relatando una emoción. En estos casos hubo una trilogía, creo, en el cine, que ficción privada es la última, ¿cierto? Yo me acuerdo, la televisión y yo, la segunda, ayudame un poquito. Fotografías. Fotografías. Y después ficción privada. Y ficción privada. Son tu historia familiar, más que nada, que es una historia muy rica. Torcuato de Itela, tu padre fue el fundador del Instituto de Itela, con su hermano Guido, un emblema de los años 60. Un montón de cosas, ¿no? Que hacen que esta historia privada termine siendo pública, o sea, tenga un interés para muchísima gente. Mirá, por un lado está eso de que en la primera película de la televisión y yo, en el fondo, se trata de la relación de mi padre con su propio padre, que también se llamaba Torcuato de Itela. El fundador de la empresa, Itela. Claro, Siam Itela, las cenaderas, los autos, todo eso. Pero escúchame, eso es mi infancia, yo me acuerdo muy bien de todo eso. La historia también de la decadencia de esa fábrica, de esa empresa, al mismo tiempo del país, y de un proyecto industrial de la Argentina. Y la otra película, Fotografía, tiene más que ver, es una búsqueda de la familia de mi madre, que mi madre nació en la India, en Madras, y yo prácticamente no conocía a la familia, entonces la fui... Viajaste a la India. Un poco por la película. Sí. Y la tercera, que es una trilogía hecha a lo largo de casi 20 años, así que no estaba... Fue involuntaria, es una trilogía involuntaria. Pero cuando murió mi papá hace unos tres años, me acordé que él me había dejado unas cartas que se habían escrito Torcuato y Kamala cuando eran jóvenes, antes de ser papá y mamá. Antes de ser tus padres. Y bueno, yo no me había animado a ver esas cartas cuando él me las dio, pero después de la muerte, finalmente llegó la hora. Y la película trata entonces sobre la relación entre ellos. Y se llama ficción privada porque es un poco una manera de imaginar... Claro, seguro. ...esa relación, que es muy difícil imaginar la vida de los padres... Antes de uno. ...no como... Exacto. Claro. Y este libro yo creo que aparece todo eso en algún sentido, porque son los resultados de los cuadernos, por eso se llama cuadernos. Mirá, acá tengo algunos que acerqué para mostrar que existen. Estos son los cuadernos que vengo completando hace más de 10 años. ¿Pero vos los escribías esos cuadernos con la intención de hacerlos públicos, de publicarlos, o era como un diario tuyo personal? No. Yo lo hago como una especie de disciplina casi zen, te voy a decir. Disciplina zen. Yo llevaba a mis hijos al colegio temprano a la mañana y después me iba a un bar a tomar un café con uno de estos cuadernos. Y me dedicaba una hora, a veces dos, simplemente a escribir cosas. A veces es planificar el día, a veces escribir parte de un guión que estoy escribiendo, o la lista de cosas que tengo que hacer. Pero muchas veces es un recuerdo, un sueño, algo que escucho, una conversación que tuve el día anterior, un viaje, muchas veces estoy de viaje, entonces eso lo fui acumulando. Y algunas cosas de pronto, cuando me llamaban para publicar algo en un medio, usaba algo de eso, en el capítulo de un libro. Pero hace un tiempo se me ocurrió, podría tratar de reunir alguno de esos textos, entonces los acumulé, y mis editores en Entropía, Gonzalo Castro y Sebastián Martínez Daniel, me ayudaron mucho a seleccionar el material y a ordenarlo. Y a darle quizás un carácter autobiográfico. Porque esto es un libro que yo escribí sin darme cuenta que estaba escribiendo un libro. Claro, de esta manera que contás. Ahora, toma un montón de temas. Hay mucha reflexión sobre el cine, obviamente, pero también hay muchos recuerdos de infancia, la relación de tus padres que aparece todo el tiempo. Una cosa que llama la atención, tu mamá era hindú. ¿No te crió transmitiéndote la cultura hindú para nada? No, no porque ella pertenecía, igual que a mi padre, en algún sentido, a una generación de los años 60, que creía que la familia era una cárcel de la que había que escapar y que ambos hicieron eso. O sea, mi padre se escapó de la cárcel Titela. ¿Y dónde la conoció a tu mamá? Y se conocieron en Estados Unidos. Mi madre estaba con una beca estudiando y mi padre estaba haciendo una maestría y haciendo trabajo social con los obreros migrantes mexicanos de California. Claro. Así se conocieron. Eran ambos socialistas. Él se suponía que iba a ponerse al frente de la empresa. Esa era la idea. Y él se escapa a este tipo de aventuras. Sí, él le dio la espalda. De hecho, mi abuelo, casi cuando él le dice que no va a seguir al frente de la empresa, era el hijo mayor, tiene un patatús. ¿Tu abuelo? Y seis meses después, sí, quedó medio parapléjico. Entonces, mi padre siempre se quedó un poco con la culpa, como si le hubiera decepcionado tan profundamente a mi abuelo que se murió. Qué barrio. Es una exageración, tal vez, pero... Sí, bueno, pero él sentía eso. Vamos a recordar que Torcuato de Itelas fue secretario de Cultura de la Nación. Estuvo varias veces acá en este programa. Varias veces estuvo, cómo no. Sí, sí. Y bueno, de él yo creo que tomó muchas cosas en parte de la libertad de espíritu, ¿no? Me imagino que habrá dicho barbaridades. Algunas dijo. Yo me acuerdo cuando fueron las declaraciones de para qué importa la cultura, qué importa la cultura, era el secretario de Cultura. Me acuerdo que ahí vino acá y dijo algunas cosas. Claro. Y alguien me decía... Le gustaba provocar, ¿no? Le gustaba provocar a Torcuato. Sí, sí, sí. Yo creo que tanto mi padre como mi tío Guido no podían resistirse a un buen chiste. Entonces, eso les costó algunos sinsagores. Pero claro, mi padre decía eso, me acuerdo que la entrevista que salió creo que en el diario Clarín, donde hablaba de que lo que importa es resolver la pobreza y la cultura no importa, siendo secretario de Cultura. Pero lo decía en su escritorio que tenía una biblioteca gigante detrás. Bueno, era una persona muy culta, nadie lo duda. Nadie lo duda. Yo creo que era un provocador y eso lo dijo como una provocación. Y la verdad que provocó porque se armó como un debate nacional en ese momento. Pero a mí me llamó la atención, con la historia de tu mamá, por ejemplo, vos viviste de chico unos años, creo que en Inglaterra era esto, y sentiste discriminación. Te decían, qué sé yo, como que eras negro. Eso fue, claro, claro. Era el equivalente de lo que sería, no lo quiero decir ahora en la televisión pública, pero es un insulto por el color de piel. Sí, 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 sí. En inglés, o puedo decir en inglés, era... Mirá, mirá, en eso coincidimos. Yo tampoco digo malas palabras acá. Ahora todo el mundo dice lo que se le ocurre, pero bueno, vos también cuidás eso. Bueno, pero woke, que es una palabra que si estuvieramos en Inglaterra no la podíamos decir porque es una palabra tabú. Es muy agresiva. Es como decir eso que estábamos pensando en el pasado del color de piel. Y en el colegio te dijeron eso. Me dijeron eso y otras cosas. Y yo no tenía ni idea de por qué me decían eso. Porque mi mamá era mi mamá, no me daba cuenta que era negra, digamos. Pero además andaba con túnicas tu mamá, por lo menos las fotos que yo leí. A veces sí, a veces sí. Ah, no siempre. A veces no, no siempre, pero sí, a veces sí. Y yo, no, yo peor, iba descalza, o sea, era hippie además de todo. Claro. Entonces fumaba marihuana, qué sé yo. Yo viví realmente todo eso. La casa de sobre todo esos años en Londres que vivimos a fines de los 60, a principios de los 70, donde el departamento nuestro era una especie de lugar donde caían todos los latinoamericanos y otros. Estuvo viviendo en casa Caetano Veloso. Vivió también, eso todavía falta escribir. Pero eso tenés que contar también, claro. Sí, sí. Vivió también Daniel Convendit, Daniel Eruge, que fue líder del mayo 68. ¿Qué te parece? Bueno, Marta Minujín, que era la mejor amiga de mi mamá. Era muy amiga de tu mamá. Ese fue un poco, sí, ese fue un poco el clima de mi casa. Y bueno, yo le robaba ya un poco más adolescente el cigarrillo de marihuana a Jorge Bonino, que era una artista de altitele. ¿Todo eso era en Londres? Eso era en Londres y también acá. Ah, también acá. Entonces, sí, al principio cuando nosotros volvimos en los 70 seguía un poco ese clima. Después vino la larga noche de la dictadura y cambió todo. Seguro. ¿Cuándo murió tu mamá? ¿En qué año murió tu mamá? Mi mamá murió en el año 95. En el 95. Estaban separados ya, ¿no? Estaban ya separados. Habían separado en el año 76. Justamente, es como que fue un medio fin de fiesta en todo sentido. El libro empieza con, si mal no recuerdo, describiendo tu casa de infancia en Belgrano Erne. Y vas como paseándonos un poco por el barrio y contás que ahí estaba la Escuela del Sol, a la cual vos ibas, que era una escuela muy avanzada en esa época. Y después contás también que estaba la casa de Nora Lange, nada menos, la mujer de Girondo, de quien Borges estuvo enamorada. Y hay un montón de historias y vos los imaginás ahí caminando por el barrio, ¿no? Sí, eso fue porque en realidad estaba haciendo un mapa de Buenos Aires, de mi Buenos Aires, para un amigo norteamericano, cineasta James Benning. Y entonces ahí empecé a darme cuenta que cada lugar para mí tenía sentido cuando había una historia que pasaba por ahí, ¿no? Ya sea una historia personal como, no sé, recordar la casa donde yo me crié y donde después vivió y murió mi mamá, el baño, donde ella se desmayó. ¿Qué tuvo? ¿Un infarto en el baño? Tuvo un infarto después de jugar al tenis. O sea, ella es una de esas personas que... Ella fue campeona juvenil en la India de tenis. Siempre jugó, hasta los 65 años jugó al tenis a un muy buen nivel. Por eso ella nunca pensó que le podía pasar nada, porque... Estaba jugando al tenis, sí, pero volvió a la casa y le agarró un infarto. Yo estaba en ese momento trabajando en Inglaterra, o sea que no estaba acá en ese... No viví eso. Sin embargo, eso lo pongo en el libro. Son esas imágenes que uno no vio, pero las tiene grabadas en la cabeza. Vos contás en el libro que tu padre te avisa por teléfono. Sí, sí. Entonces... Y a mí me pasó algo extraordinario, que también lo cuento, que no sé cómo explicar, pero cuando estaba en Londres, cuando cuelgo la conversación con mi padre por teléfono, es muy tarde de la noche, a la una de la mañana ya, y salgo a caminar solo. Yo estaba con mi mujer, pero necesitaba salir solo, tomar un poco el aire frío de la noche. Y de golpe la veo a mamá. ¿La ves? ¿A tu mamá? Sí, no había nadie, ¿no? Estaba totalmente vacío, estaba por las calles del barrio de Bloomsbury, y aparece mamá. Y se está riendo. Y bueno, fue un momento, ¿no? No sé, después se desvaneció. ¿Y qué pensás que fue eso, Andrés? No, no sé. O sea, nunca tuve una experiencia parecida antes ni después. No, claro. No, claro. Me tengo que ir al corte, lamentablemente, porque ahí... La respeto, la respeto como un misterio. Sí, no, obviamente. Vos estás contando algo que te pasó. Más allá no podemos explicarlo. ¿Sabés que me tengo que ir al corte? Me hacen señas. Hemos charlado un montón. Y había un montón más para charlar, porque toma muchos temas el libro. Me gustó mucho, es realmente interesante. ¿Este es tu primer libro, Cuadernos? En realidad es el segundo libro. Yo escribí un libro hace 10 años que se llama Achazos, que es una biografía de Claudio Caldini. Es verdad, estuviste acá con Achazos. Es verdad eso. Estuviste acá. Bueno, gracias. Nos conocemos hace muchos años, mucho más que 10. Yo te diría 30 o 40. Trabajamos en un diario hace muchos años. ¿Te acordás? Pero, ¿cómo me voy a olvidar? Aparte, la gente que trabajaba en ese diario es para hacer un enciclopedia. Es para hacer un libro también. Estamos hablando de La Razón de Jacobo Timerman en los años 80, cuando volvió la democracia. Bueno, me alegro de verte. Es muy emocionante de Cristina verte siempre en este programa. 34 años cumplimos. No lo puedo creer. Mirá, es increíble. Eso tiene un valor cultural. Estábamos hablando antes del valor comunitario del cine. Este programa es increíble, Cristina. De verdad, te felicito. Muchísimas gracias. Y nos felicito a todos que vos estés ahí. ¿Qué te parece? Lo han sostenido todos. Y cuando corrió peligro también tuvimos tanto apoyo. Gracias, Andrés. Me voy porque las señas que me hacen acá son tremendas. Chao, nos vemos. Un gusto. Bueno, señores, nos vamos a un corte. Enseguida volvemos. Bueno, a fines del año pasado salió este libro que tengo acá en la mano, Las Inseparables, nada menos que de Simone de Beauvoir, que murió en los años 80. Y ya pensábamos que no había más que decir. Se ha dicho tanto, ¿no? Se ve esta gran escritora francesa. Aparece este libro, que nunca había aparecido. Y usted sabe que por principio yo desconfío de los libros póstumos, porque muchas veces cuando muere un autor, y sobre todo si es un autor importante, empiezan a aparecer de los cajones, inéditos, obras inconclusas, y un montón de cosas que por algo el autor no publicó. Entonces uno dice, bueno, que están buscando un éxito comercial o lo que fuera, con cosas que el autor había decidido no publicar. Y en muchos casos es lo que pasa, no están a la altura de las grandes obras. Pero en este caso se dio una situación muy especial, ¿no? Porque este libro que escribió Simone de Beauvoir en el año 54 y nunca publicó, pero guardó completo. O sea, no es que estaba inconcluso. Ahora decide publicarlo su hija adoptiva, que escribe además un epílogo donde cuenta todo esto. Y bueno, es una novela que vale la pena leer. Realmente es una preciosa historia y muy bien contada. Es una historia de la infancia de Simone de Beauvoir. Tenía nueve años y se hizo íntima amiga de una compañera de colegio, a la que veneraba, amaba. Y cuenta la historia de esta relación y esta chica muere, muere antes de cumplir 22 años. Entonces cuenta también toda esa historia, la opresión de la familia de esta chica, que no era la situación de Simone de Beauvoir. Bueno, vale la pena leerla. En este caso sí, es un libro póstumo y es una sorpresa y una buena sorpresa. Así que lo recomendamos. Las inseparables se llama. Y recomendamos también, por supuesto, la obra de Camila Sosa Villada, que fue una revelación hace un par de años cuando salió su novela Las malas. Y el año pasado se reeditó un libro que había salido anteriormente, pero en una edición chiquita, así que lo conocimos el año pasado, en realidad, La novia de Sandro. Un libro de poemas. Y ahí nos visitó Camila Sosa Villada y hoy queremos recordarla con esta nota y recomendar también, fervorosamente, Las malas y La novia de Sandro. Bueno, ahí va la nota. Camila Sosa Villada Recientemente se reeditó La novia de Sandro, su libro de poemas. Bueno, acá tengo Las malas, que salió el año pasado, La novia de Sandro acaba de salir, pero yo no puedo hablar de La novia de Sandro, Camila, sin hablar de Las malas, ¿no es cierto? Está muy unido un texto al otro. Yo no había leído, te soy sincera, no había leído ninguno de los dos. Había escuchado muy buenos comentarios de Las malas, pero no lo había leído. Lo leí ahora y te felicito de todo corazón. Quiero decirlo, es un texto diferente a todos, extraordinario, poético. Pero vamos a hablar detalladamente y vamos a hablar de las dos novelas, si te parece. Yo tomé una ciudad abandonada, la ciudad que yo había visto cuando yo llegué aquí a Córdoba, la ciudad que me tocó vivir como prostituta, siendo muy joven, con esas travestis más grandes que yo. Que medio te adoptaron. Y hizo una... Sí, igual, eso es un romanticismo, ¿sabes del que habla Juan Forn? Eso tal vez debería responder él por su enamoramiento de esas imágenes. Yo fui no adoptada, yo fui admitida, que es diferente, por un grupo de travestis que era salvaje y que era muy particular en sí mismo. Las travestis que llegábamos ahí éramos especiales, yo no sé por qué, en todo caso será que todas las travestis somos muy especiales. Y aprendí en ese momento a ver algo que yo posiblemente nunca más iba a volver a ver. No sé si con inteligencia o por puro instinto yo me detuve a mirarlas. Yo me detuve a mirar cómo el mundo me rodeaba a mí y cómo nos rodeaba a nosotras. Y yo, a través de esa mirada, comencé a escribir el libro ya en mi cuerpo, ya en mi memoria, desde ese preciso momento en el que yo aprendí a leer y escribir, que es mucho anterior a haberlas conocido a ellas, ¿sabes? Luego, por supuesto, a mí me sirve toda mi experiencia, que es haber estado allí misma, en el corazón de esa salvajada, al lado de ese zoológico, con esas bestias que rugían. Y yo he contado cosas, pero no es ya de ninguna manera un libro fiel a mi historia. Además, si fuera fiel a mi historia, sería terrible, sería insoportable, ¿sabes? Sí, tiene pasajes realmente durísimos, tremendos, pero todo escrito en un tono poético que lo sublima en cierta manera, ¿no es cierto? Y además con humor. Es muchas cosas el libro. Tiene sentido del humor, yo creo que sí. Sí, claro que tiene. Ahora, vos me decís que La novia de Sandro es un blog que vos escribías antes. Tengo entendido que lo habías destruido también en un momento y alguien te lo recuperó. Mira, yo he quemado novelas enteras en el calefón a leña de mi casa. Yo he quemado novelas de 300 páginas, ¿sabes? Las he visto arder delante de mis ojos. Yo escribía un blog, más o menos, no sé si fue alrededor del 2005 o 2006 que empezó esa fiebre con los blogs. Yo escribía un blog que se llamaba La novia de Sandro. Era un nombre que me dio una amiga, la Tortuga, Gisela. Ella le decía a la banda de su hermana, se tiene que llamar La novia de Sandro, una banda de música que tiene su hermana. Ustedes tienen que llamar La novia de Sandro. Y un día me dijo, ¿y tú también podrías ser La novia de Sandro? Yo le robé ese nombre que me parecía precioso. Y así le puse a mi blog. De ese blog no existe nada, nada de nada, porque los textos que me enviaron, que fueron unos pocos, una selección de los textos que le habían gustado a una persona que me leía en particular, están en una computadora que no funciona. O sea que lo hiciste de nuevo. ¿Esto que leemos ahora, el libro este de la de Sandro? Los poemas de La novia de Sandro, del original, del que se editó en el 2015, yo los escribí entre el 2014 y el 2015, después de haberme separado de mi novio, de haberme separado de un chico con el que yo convivía. Y me había ido a Buenos Aires a hacer El Bello Indiferente, ahí al Centro Cultural San Martín, yo estaba haciendo funciones de esa obra, trabajando ahí con Javier Van de Kouter, con Herbe, que era mi parte en aire, y yo sufría muchísimo esa separación, y sufría la ciudad, y sufría muchísimo lo hostil que puede ser Buenos Aires a veces. Entonces escribí todo ese poemario, por supuesto eran muchos más poemas, eran como 100 poemas, y quedaron muy pocos. Luego yo sufrí al leerlos, yo sufrí cuando pasó el tiempo, sufrí porque yo sentía que ese libro no lo había escrito yo, no lo había escrito otra persona, que es el problema del sentimentalismo, ¿tú me entiendes? Es el problema de sentir emociones desmesuradas, y ser de esa manera, y estar educada de esa manera, venir de una familia de mujeres que son apasionadas, y se desmesuran, y se desmayan cuando discuten con sus maridos, a mí me llevó a sentirme alejada del libro. Y como yo ahorita estoy un poco mejor calibradita, ¿sabes? Yo estoy mejor sintonizada, estoy un poco más estable en cuanto a algunas emociones, yo decidí reescribirlo, volver al libro y quitar algunos poemas, quitar algunas frases, meter mano otra vez en los poemas, y además agregar poemas nuevos, que me parecía que le venían muy bien al libro, y así terminó, eso que es como una boutique, yo creo, el trabajo que ha hecho la Lucantis allí, la editora, es como de una boutique, ¿verdad? ¿Por qué de una boutique? Porque es elegantísimo. La parte, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Cuando decís en el final, los estoy buscando, los suegros de Sandro, ¿no? Así se dice, la cuñada de Sandro, primero tu hermano, y los suegros de Sandro, o sea, tus padres. Volvés a la figura de tus padres, que nosotros al leerlas malas ya teníamos, cuando contás tu infancia, etcétera. Tu papá fue quien te dijo, vas a terminar en una zanja, o algo por el estilo, ¿no es cierto? Y acá vuelve a aparecer, esta historia, los suegros de Sandro. Está bien bonito ese poema para él, ¿verdad? Muy, muy bien. ¿Quieres que lo lea? Me gustaría que leyeras alguno, elegíle, sí. ¿Vas a leer este, Los suegros de Sandro? Sí. Dale. Desde el recodo y a pesar de las calles de tierra y la polvareda, de las casas a medio poner en pie, de las venas y los músculos de esas paredes, veo trabajar a mi viejo. Una y otra vez, atrapado en ese estado de producción constante, en esa responsabilidad de proveer, cava la tierra, encima ladrillos, cambia esto por aquello, cuida la huerta, arregla su camioneta con aires de gran mecánico, hacer, 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 y de cuando en cuando jugaré la pelota con el niño de los vecinos. El camino ha sido largo, un par de enemigos tendieron emboscadas, vuelvo apenas con lo puesto. Todo lo que me llevé de casa lo perdí, pero sé que cuando el alcohol le ablanda las compuertas, mi viejo me mira desde su nostalgia y sabe que aprendí a sobrevivir gracias a la fuerza con que resistió la pobreza. Todavía tengo un padre y una madre, mi viejo anda cansado a veces de tanto llevar el mundo encima. ¿Te emocionaste al leerlo? Ay, es bien bonito, ¿verdad? Es que es muy lindo ese poema. Estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría tenerte acá, hacer este tipo de notas por estos sistemas electrónicos, no es lo mismo. Vos lo dijiste recién, y sí, es un libro que tiene partes que conmueven profundamente. ¿Tenés ganas de leer otro cortito? Hay muchos, hay algunos mucho más largos, otros más cortos. El primero, el primero que te había gustado. El primero es extraordinario. Soy una negra de mierda, una ordinaria, una orillera, una cuchillera. El mundo me queda grande, el tiempo me queda grande, las sedas me quedan grandes, el respeto me queda enorme. Soy negra como el carbón, como el barro, como el pantano. Soy negra de alma, de corazón, de pensamiento, de nacimiento y destino. Soy una torranta, una desclasada, una sin tierra, una sombra de lo que pude ser. Soy miserable, marginal, desubicada, nunca sé cómo sonreír, cómo pararme, cómo aparentar. Soy un hueco sin fondo donde desaparece la esperanza y la poesía. Soy un paso al borde del precipicio y el espíritu me pende de un hilo. Cuando llego a un lugar, todo se retira y como buena negra que soy, me arrimo al fuego y relumbro con un fulgor inusitado. como una trampa, como si el mismo mal se depositara en mis destellos. ¿Cuándo lo escribiste, este poema? ¡Ay! Cuando estaba en Buenos Aires, yo sufriendo por amor. Cuando estabas trabajando en el Teatro, en el Centro Cultural San Martín. Así es. ¿Ahora estás en Córdoba, Camila? ¿En este momento estás en Córdoba? Estoy en Córdoba Capital, sí, en el centro de Córdoba Capital. Ahí vivís ahora, seguiste viviendo en Córdoba. Desde que te mudaste aquella vez, yo sé por las malas. Vivo acá. Seguís viviendo en Córdoba. Así es. Yo te felicito, te felicito por tus libros. Ojalá algún día te conozca personalmente y podamos conversar. Pero bueno, quería compartir con vos, con el público también, esta charla. Desearte muchísima suerte con los libros, que estoy segura que te va a ir bien y te lo mereces, porque sos una excelente escritora. Además distinta a todos. Muchas gracias. Me olvido ver. ¿Qué es todo eso que tenés atrás? Gracias a vos. ¿Qué tenés atrás? ¿Que vemos como vestidos? ¿Atrás? Sí. Sí, ahí hay carteras, abrigos, también hay unos papeles picados mexicanos, hay algunos, una rama de eucaliptus que yo voy sacando para purificar mi casa. Ajá. Y otras cosas. Y otras cosas. Se ve poquito, pero algo se ve desde acá. Muchísimas gracias. Gracias. Y suerte con el premio del Filba, que se entrega en estos días. Chao. Bueno, un autor que no estuvo nunca en el programa, este es su tercer libro, se llama Los huerfanitos y estoy hablando de Martín Baintroup. Ahí está Martín, ¿no? Ahí está. Hola Martín. Hola, ¿cómo estás Cristina? Muy bien. Tercer libro, yo me llamaba la atención, empiezo por preguntarte esto que te deben preguntar siempre. Vos sos un publicista, tenés asesoría de imagen, de políticos, etcétera, y no hace tantos años te pusiste a escribir novelas. ¿Cómo fue eso? Bueno, la verdad es que escribir, yo escribí toda la vida, lo que no escribía era ficción, porque cuando trabajás en publicidad escribí guiones, textos, y un año, hace siete años, tuve, ha sido un año muy difícil y me tomé unas vacaciones muy largas y después de que decidí tomarme las vacaciones dije me voy a aburrir y una amiga que me conoce muy bien y todo me dijo pero ¿por qué no escribís? Yo en principio le dije, mirá, la verdad es que yo escribo todo el tiempo y me dice, no, pero escribí una novela. Me gustó la idea porque yo tenía la idea de mi primera novela que es Descansar en Paz hace mucho tiempo y empecé y fue adictivo. Escribí las tres novelas en poco tiempo, poco tiempo relativo porque cada una me tomó más de un año pero me entusiasmé mucho y bueno, vengo escribiendo y por suerte las puedo publicar. Y las podés publicar pero seguís trabajando como publicista, como asesor político. De algo hay que vivir. De algo hay que vivir. De los libros no se vive, decís vos. Es muy difícil. Yo leí por algún lado que la segunda novela o la primera, no me acuerdo, te compraron los derechos para hacer una película. Para hacer una serie, sí, efectivamente. Fue divino. No puedo contar mucho porque mi contrato es bastante restrictivo pero la verdad es que fue todo increíble porque yo saqué esa novela que son tiradas chicas pero agotó tres ediciones en muy poco tiempo. En el medio me llamaron de una productora, me ofrecieron comprar los derechos que en principio iba a ser para una película, finalmente va a ser una serie y estoy súper contento. La verdad es que es algo que no esperaba a esa altura. Pero es que yo no leí las tres pero leí dos, es bastante, dos de tres, ¿no? Digo, son libros que uno los ve, son muy cinematográficos. Además, esta última no, pero las otras tienen elementos policiales, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Yo creo que primero es lo que a mí me gusta leer, o sea, me gusta mucho leer El Policial Negro, en la cuarentena leí muchas, muchas mujeres argentinas contemporáneas, leí el de Camila que estaba recomendando hace un ratito que me encantó, pero me gusta mucho leer novelas policiales y algo de eso fue impregnando lo que yo mismo escribía. Bueno, esta última Los huerfanitos toma un tema muy actual porque es el tema del aborto y yo pensaba, esta no es policial, esta es una especie de distopía, te diría, imagina un mundo bastante terrible, pero uno la va leyendo y piensa, ¿por qué no? Digo, ¿por qué estos gobiernos así muy conservadores? Estas figuras que aparecen con fuerte influencia de iglesias evangélicas, etcétera, lo vemos en el mundo sin ir muy lejos, ¿no? Sí, sí, la experiencia de Brasil o del golpe en Bolivia son cosas que no están tan alejadas. La idea del libro nace en un artículo que escribí cuando fue el debate, el primer debate de la ley del aborto en Clarín, en el cual yo decía que el aborto, el enfrentarse al aborto legal se puede sostener únicamente porque existe el aborto ilegal, porque si no tendríamos un enorme problema social si no se resolviese la situación de los embarazos no deseados a partir del aborto clandestino, bueno, nacería una generación que lo llamo los huerfanitos porque son chicos no queridos de los cuales alguien tendría que hacerse cargo, el Estado, familias que no los quieren, etcétera. Entonces lo que plantea la novela es justamente esa situación, la idea de que en una Argentina de un futuro cercano gana un gobierno de fuerte impronta religiosa y de derecha y que decide ir contra el aborto clandestino al punto de hacerlo imposible. Entonces empieza a nacer esa generación de huerfanitos y lo que se ve es que eso generaría un enorme problema social. Eso es como la idea... Porque nacen más chicos que los que pueden ser adoptados. Exactamente, porque si vos pensás en los números más o menos son así. Se decía que había en el orden de 450.000 abortos clandestinos al año. Ponele que esa cifra fuera exagerada, fueran 300.000. El registro de adoptantes tiene 30.000 familias que quieren adoptar. Ahí ya tenés un gap de 270.000. Pero además eso sería el primer año porque los 30.000 una vez que son adoptados bajaría mucho el número. Entonces la verdad es que no es una idea totalmente imposible. Lo escribí con el propósito de confrontar un poco de ideas de hacer de generar debate y bueno ahí están los huerfanitos. Acá está el libro. Vos planteás imágenes realmente tremendas. Grandes galpones de depósitos de niños. Parece un poco te puede remitir no sé qué decirte a los criaderos esos de pollos por ejemplo que se ven apretujados. Es una cosa tremenda. En el momento hay un incendio en uno de esos galpones. Claro. Es que suponete que eso pasara que realmente se pudiera erradicar el aborto clandestino y no existiera el aborto legal. Bueno, la verdad es que las mujeres seguramente tendrían más cuidados de no quedar embarazadas. Eso probablemente sucedería. Pero bueno, hay una cantidad que se embarazarían igual. Algunos querrían tener esos chicos porque se encariñarían, porque el gobierno también lo que plantea la novela es que persigue mucho a las mujeres que quieren no hacerse cargo de los chicos. Pero de todas formas habría una cantidad de niños que nadie quiere tener y que el Estado debería acoger en algún ámbito. Y si son miles y miles serían galpones o algo parecido a eso. Eso es lo que se discute en la novela. Eso se discute en la novela y además el agregado de que queda embarazada ¿puedo contar esto? Queda embarazada la hija adolescente ya no te gusta que cuentes. La hija adolescente es que eso genera otro conflicto. Queda embarazada la hija adolescente de este presidente conservador. Vos sabés que yo trabajo mucho No vamos a contar qué pasó con la hija embarazada eso te prometo. Yo trabajo mucho en comunicación política y a veces hablo con gente que es de una ideología muy fuertemente celeste. Pero cuando vos lo llevas al plano personal bueno y si fuera tu hija de 13 años que viene y te dice papá estoy embarazada y bueno ahí ya la óptica empieza a cambiar o sea uno quiere uno no yo no pero digo hay gente que plantea eso para los demás pero ante la situación de su propia hija o de situaciones como la violación o algunas situaciones así que son muy fuertes y ya no las convenciones no son tan firmes decís Claro totalmente yo lo he hablado con mucha gente y en debates digamos de mesa de café de amigos y surge esto ¿y qué planes tenés ahora? ¿una cuarta novela viene ahora? tengo escrita una cuarta novela que le falta mucho mucha corrección o sea que yo yo corrijo todo lo que hago con Elsa Drukaroff con la escritora Elsa Drukaroff exactamente Elsa como yo empecé a escribir grande y no sabía cuán bueno podía ser el material o soy amigo de Dani Yuba que leyó el libro el primero Descansar en Paz le gustó me dijo ¿por qué no discutís las ideas del libro con alguien? y me recomendó hacerlo con Elsa y establecimos un vínculo muy bueno y bueno discutimos las ideas y las cosas de los libros y ahora estoy en ese proceso de ajuste de la cuarta novela y tengo también yo escribo en mi Facebook muchas historias que son como pequeñas pinceladas con un poco de ternura y un poco de humor de la vida cotidiana tengo también alguna idea de recopilar como las mejores y quizás publicarlas pero no sé no tengo mucho apuro porque el año pasado publiqué dos novelas así que debería esperar un tiempo el año pasado salieron dos es verdad sí las dos que yo leí sí porque pagar vas a pagar que es la del medio yo digamos la pensaba publicar después de huerfanitos pero con la pandemia me pareció que no se iba a discutir el tema del aborto en la Argentina entonces dije bueno voy a publicar pagar y voy a esperar huerfanitos para cuando se debata y cuando vi que se iba a debatir el tema del aborto dije bueno es un buen momento y la tiene también ah salió antes del debate ¿no? después de que se aprobara la ley salió sobre el debate ahí ahí nomás en el momento bueno siempre con la editorial Aurelia Rivera de Corto Alessandrini que le mandamos un cariño exactamente es una editorial muy linda para autores como yo que no son conocidos y que quieren tener una relación estrecha con su editor la verdad que nos trata muy bien es un gusto publicar con nosotros estuvo hace poquito acá Lucas Rosenmayer que también edita con Aurelia Rivera bueno me alegro de verte y felicitaciones suerte con esta nueva etapa de la vida que se yo totalmente vamos a ver a donde nos llega veremos gracias Martín gracias a vos señores se nos terminó el programa nos vamos ya nos despedimos hasta el sábado que viene que la pasen muy bien dentro de lo posible lo mejor posible que la pasen lo mejor posible chao gracias